Escuche este corrido y un saludo para toda la raza de México y el correctizo de Barajas. Muchas gracias. Voy a cantar un corrido, una libra y sentimiento, a recordar a un amigo que se esconde en el camino. Vamos a darle a tu boca, a veces un día le seguimos. El hombre vive o su vida, yo siempre le gustó. El hombre vive o su vida, yo siempre le gustó. Me gustan los teminos, también uno que tomó, que dio Romualdo Rodríguez. El hombre vive o su vida, yo siempre me gustó. Y yo con mi don, ya te voy hac besar, el corrido que pediste. No voy a alcanzar que escuchar Fuiste un hombre de carácter y de vueltas decisiones Y si algo no te gustan, no te gustan, no te gustan, no te gustan No te gustan, no te gustan, no te gustan, no te gustan No te gustan, no te gustan, no te gustan, no te gustan No te gustan, no te gustan, no te gustan, no te gustan No te gustan, no te gustan No te gustan